Por darle rienda a su vuelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Gracias.